Bueno, no conozco lo que es la literalidad de la reflexión de Iñaki, no conozco el contexto en el que lo hizo. Yo lo que sí puedo decir es que hay algo que es fundamental. Este tema es un asunto esencial. Y a mí lo que me gustaría es que entre las dos grandes fuerzas políticas afrontáramos un proceso legislativo sobre esta materia, sobre los principios de la defensa de la vida, pero también de evitar el sufrimiento. Yo creo que esa es la línea en la que tenemos que trabajar en el futuro. Permítame que le pregunte, o que le repregunte, presidente. ¿Usted no es contrario a la eutanasia? Yo estoy a favor de la vida en todos los ámbitos, pero lo que sí digo también es que es perfectamente compatible con decisiones personales de evitar sufrimientos. Yo creo que eso se tiene que buscar desde el máximo consenso entre las dos principales fuerzas políticas. ¿Y cree que esta es la posición del Partido Popular? Yo creo que tenemos que buscar entre las dos fuerzas políticas ese máximo consenso. Bueno.